Llega el verano y con él un año más. La solidaridad de las familias almerienses vuelve a ser protagonista. Un gran número de niños saharauis disfrutan de la época estival en nuestra provincia gracias al programa Vacaciones en Paz, puesto en marcha por la Asociación Amigos del Sáhara. Esta mañana los pequeños han hecho una visita a la Diputación donde se les ha dado la bienvenida a su presidente, Gabriel Amad. Una cálida acogida es la que les han brindado tanto Amad como el vicepresidente del Ente Supramunicipal, Javier Aureliano García, apuntando que para Diputación es una gran satisfacción el poder un año más recibirles, a vez que agradecido a las familias de acogida su dedicación y esfuerzo por darles a estos niños atención, cuidados y todo lo que necesitan. Y recibiros en la Diputación Provincial de Almería es una gran satisfacción, pero yo creo que la mayor satisfacción es para los padres, para las familias que vayáis a convivir durante este tiempo, para esas familias que os acogen en su casa como un hijo, como una hija más y que tienen todos los años la ilusión de recibiros para que conozcáis algo diferente, ni mejor ni peor, sino diferente a lo que estáis viviendo todos los días en vuestro país. La estancia de los pequeños en nuestra provincia será de dos meses en los que las familias que participan en el programa Vacaciones en Paz les proporcionarán muchas de las necesidades básicas de las que carecen en el campo de refugiados, donde viven durante todo el año. Así, estas familias les dan un respiro a los niños de las duras condiciones de vida a las que se enfrentan a diario, además de proporcionarles atención médica al objeto de conocer su situación de salud, dado que muchos de ellos padecen anemia y problemas dermatológicos, recuperándose en nuestra tierra gracias a la mejora de su alimentación.